Hola, buenos días. Para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Newry. Cada mes me gusta compartir las orquídeas que tengo en floración, cualquier varita floral nueva y cualquier otra que haya añadido a mi colección. Esta vez le voy a mostrar esta, que está bella, esta cateleya. Esta es grande, está precioso su color y huele muy, muy rico. Acá tengo otra. Esta sí tiene su ID. Miren qué linda, también huele muy bien. Esta se llama, ahí tienen el nombre, por si acaso les gusta, les interesa, lo pueden buscar. Eso es lo que hago yo y me la compro. No me gusta decir los nombres porque lo más seguro es que los voy a decir mal. Tengo muchos Cate Serums que están con flor. Este me está abriendo hoy mismo, todavía no están bien abiertas sus flores. Ahí tienen su nombre. Es de Sunset Valley Orchids S.V.O. Tienen tres botones. Esta está muy bonita. Tengo por acá esta, que es primera vez que me va a florecer, creo, que es una espiguita. Esto que está acá saliendo. No sé si será un hijito nuevo para el próximo año o una espiga. Ya, como pueden ver, sus hojas están poniéndose amarillas. Esto es normal. Ellas largan sus hojas. Ya cuando su vara floral esté lista y florezca, lo más seguro es que no va a quedar ninguna hoja. Solamente va a quedar lo que es el pseudobulbo. Tengo ya que moverla de aquí porque no necesita tanta agua ya cuando está en periodo de floración. Tengo muchas de esas, pero la mayoría son nuevas. Son plantas nuevas y este año parece que no me van a florecer. Aquí tengo muchas. Todas son de Sunset Valley. Tienen mucha variedad. Ellos muy bonitas todas. Acá tengo más. Ya, como les dije, estas tengo que cambiarlas de lugar. Ya, porque está lloviendo mucho en este tiempo y eso... Cuando ellas van a entrar en su periodo de descanso, no les hace bien tanta agua. Acá tengo esta, que es también primera vez que me va a florecer. Esa es... Barnabas Collins. Esta. Barnabas Collins. Tiene dos varitas florales. Acá y acá. Entonces, esta es un cruce de esas dos. Ahí pueden ver el nombre. Ya he visto varias fotos de algunas que han florecido antes que la mía. Y sus flores están bellas. Vamos a ver las mías. Cómo van a ser. Acá tengo dos más. Tengo esta también. Me va a florecer por primera vez. Dendrobium Sherry. Abby. No sé si lo habría dicho bien, pero bueno. Ahí lo pueden ver. Esa es su flor. Y su nombre. Tiene una varita floral aquí. También este dendrobium. Yo cuando lo compré. Lo compré en Lowe's. Ese es su nombre. Esa es su flor. Desde que... Cuando lo compré tenía flor. Pero no me volvió a florecer a mí hasta ahora. Que veo que tiene ahí. Si la pueden ver. Otra varita que viene en camino. Al parecer es una sola por ahora. No le he visto más. Deja ver qué más tengo por aquí. Tengo esta. Esta me la regalaron. Estaba bien pequeñita cuando me la regalaron. Yo no sabía. Cuál era su flor. Su color. Y aquí pueden ver qué linda. Qué linda está. Si pudiera enfocarla. Tengo esta. Tengo esta también que es muy linda. Está hecha muchas flores. Este año me va a florecer mejor que los demás. Esa es su flor. Y tiene tres hijitos nuevos. Y los tres. Al parecer ya. Al parecer me van a florecer este año. Se va a ver bien bonita. Porque hecha muchas flores. Este ya se los había mostrado. Creo en mi video anterior. Pero sigue en floración. Se puso muy lindo. Este yo lo tenía más atrás. Y no le daba bien el sol. Pero supe que necesitaba sol. Lo cambié de lugar. Y miren qué lindo se puso. Se llenó de flores. Ya ha perdido muchas. Y este. Es de otro color. Es como más rosado. Perdí esa varita. Porque. Creo que. Cogió. Trips. Tuve que tratarla para eso. Pero parece que la dañé. Pero aquí viene otra nueva. Ese es. La misma flor. Un dendrobium. No tengo su ID. De ninguno de los dos. Pero es. Su color es rosado. Este sí. También se los mostré. En mi video anterior. Sigue lindo. Tiene muchas flores. También tenía otras varitas florales. Pero. Parece que no. No se lograron. Acá. Tienen su nombre. Dendrobium. Burana. Sunshine. Por si les interesa. Este es mi proyecto nuevo. Con los Phalaenopsis. Ellas están haciendo todas. Muy bien. Muy bien. Muy lindas. Esta la compré nueva. Me llegó con flores. Este se llama. Phalaenopsis. Summer Rose. Blue Star. Miren que linda. Esta se la sigo enseñando. Lleva meses. Meses. En floración. De la misma varita. Floral. Le sale uno. Dos. Y cuando ya. Se está. Secar. O caer una flor. Más atrás. Viene otra. Lo mismo pasa con esta. Miren. Ya esa flor. Lleva más de un mes abierta. Y. Acá trae otro botón. Se huelen las dos. Delicioso. El nombre de esta es. Super. Zebra. Bueno. Mejor no digo el nombre. Ustedes lo pueden leer. Y de esta. Por si les interesa. Ahí la tienen. Esta lleva. En floración. Creo que. Desde. Marzo. Abril. Tengo. También de estas. Grandes. Esta tiene. Creo que es una espiga. Me parece. Una espiguita. Esas son flores blancas. Tengo. Esta. Que. También es linda. Ella me floreció. También. Antes. Pero se le cayó. Su flor. Ahí tienen el nombre. Si lo pueden ver. Esta también tiene dos varitas. Tiene una acá. Y otra acá. Palenopsis. Palenopsis. Flores. Flores. Esta también. Tiene una varita en camino. Ahí la pueden ver. Y ese es su nombre. Es. Amarilla. Me la compré. Es mi color favorito. El amarillo. A ver. Qué más tengo por acá. Tengo otra. También con espigas. De esas grandes. Acá. Tengo mis. Bandas. Las bandas. Ahora mismo. No tengo ninguna. Enfloración. Ni. Con espigas. Tal vez. Porque. La mayoría. Son pequeñas. Esta terminó. Ya su floración. Esta. Tuve que cortarla. Tuve que cortarla. Porque. Se me enfermó. Y. Como ven. Lo logré. Tiene sus. Raíces. Más viejitas. Acá abajo. Y esas raíces. Nuevas. Esta. Nunca. Más florecido. Necesita sol. Ahora. Fue que la puse. Para este lugar. Que le da más sol. Que. Adentro de la casita. Espero que este año. Me pueda florecer. Hemos. Esta semana. Ha tenido. Lluvia constante. Antes. Entonces. También. Quería. Compartir. Con ustedes. El tratamiento. Que yo les doy. Para. Evitar. Que cojan. Hongos. En este tiempo. Que llueve. Tanto. 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 Y también. Los voy a tratar. Para los. Insectos. Los. Trips. Que acaban. Con los nuevos crecimientos. Se acaban. Con las varitas florales. Es lo peor. Que le puede pasar. A las orquídeas. Según mi experiencia. He perdido. En el primer año. Que empecé a colectarlas. Perdí. Muchas floraciones nuevas. Porque no sabía. Lo que estaba pasando. Pero. Viendo videos de YouTube. Aprendí. Entonces. Yo lo que hago. Es una vez al mes. Para los trips. Para prevenirlos. Yo uso. Orcín. Y mezclo. Orcín. Con. Estos dos fungicidas. Tío Mil. Y Capten. Yo lo que hago. Es. En un galón de agua. Yo pongo. Un cuarto. De cucharadita. De Orcín. Y media cucharadita. De cada uno. De estos dos. Uso poco. Tal vez. Hay personas. Que usan. Más cantidad. En un galón de agua. Como yo lo uso. Método de prevención. Una vez al mes. No tengo que usar. Tanta cantidad. Prefiero. Usar poco. Es un químico. Son químicos fuertes. Los tres. Hay que. Se recomienda usar mascarilla. Guantes. Para evitar accidentes. Hay tienen. Tienen. Un cuarto. De Orcín. Y. De cucharadita pequeña. Y. Media. Cucharadita pequeña. De cada uno. De estos dos. En un galón de agua. Y lo hago. Una vez al mes. Como método preventivo. Bueno. Eso es todo por hoy. Si. Alguien tiene alguna pregunta. Algún comentario. Recomendación. Me lo puede dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver mi video. Bye bye.